Me cuido de los choques Tengo mis motivos Gramo por gramo Hicimos un kilo Tú no lo entiendes Cómo me la vivo Si salgo en la calle ¿Por qué tengo activo? Me levanté pensando en la lana De los 10 kilos que traje a Tlaxcala Ya sé que esto no le gusta a mama Pero es así pa' buscarnos la papa Ando soñando con toda la gloria Voy para arriba con toda la euforia No caeré ni por las dos ni por drogas Yo soy el rey, vine por la corona Soy de la tierra del patrote Baby, quiero los lingotes Voy librando los barrotes Tratando con los patrones Siempre jugando con fuego Para mí esto no es un juego Porque en esto yo me muero Yo soy social, mero, mero Esas hoes me gustan un chingo Quieren fama, drama y efectivo Tengo todo aquí en mi bolsillo Yo sé que por eso ellas están conmigo Esas hoes me quieren un chingo Quieren fama, drama y efectivo Tengo todo aquí en mi bolsillo Yo sé que por eso ellas están conmigo Me cuido de los chotas Tengo mil motivos Gramo por gramo Hicimos un kilo Tú no lo entiendes Cómo me la vivo Si salgo a la calle Porque estamos activos Me cuido de los chotas Pueden llegar por el patio Tengo lo necesario pa' cuando eso pase La droga no se corta Queremos buen salario Pero mientras no hayas Te encuentras mis secuaces Siempre dan pilas para donde yo vaya Bueno, marihuana se fuma en la playa Tengo la vida cortida Con mi láctima y móvil a montaña Esas hoes me quieren un chingo Quieren fama, drama y efectivo Tengo todo aquí en mi bolsillo Yo sé que por eso ellas están conmigo Me cuido de los chotas Tengo mil motivos Gramo por gramo Hicimos un kilo Tú no lo entiendes Cómo me la vivo Si salgo a la calle Porque estamos activos Esas hoes me quieren un chingo Quieren fama, drama y efectivo Tengo todo aquí en mi bolsillo No sé qué por eso ellas están conmigo Y claro que eso es el chingo Esas hoes me han reuniadoよ Y claro que si se ha dejado un chingo Gracias por ver el video.